¿La modalidad de los pagos que usted recibía? No, mi pago era directo, no estaba en planilla. Mi pago era directo, mi sueldo, 1.500. ¿Y usted no emitía el recibo alguno? No. ¿Usted trabajó en la empresa Descont Ingenieros Arquitectos? No. ¿Dónde labora usted actualmente? Tengo trabajos temporales. ¿Cuáles son los trabajos temporales que usted realiza? Con afines a mi carrera, informes, lo que se me presente, porque no estoy laborando. Como ustedes saben, he estado elaborando mi proyecto de tesis desde el año pasado y he estado enfocada tanto en mi estudio como en mis trabajos temporales. ¿Conoce usted, señorita Paredes, a la ciudadana Angie Estefany Espino Lucana? Sí, la conozco. ¿Puede narrarnos en qué circunstancias conoce usted? La he visto una vez cuando he ido a sacar unas fotocopias por el centro de Lima. ¿Una sola vez? Una sola vez. ¿Cuándo usted va a sacar fotocopias? Sí. ¿Y ella qué es lo que hacía, qué es lo que estaba haciendo? La verdad desconozco. ¿Pero cómo así que usted va a sacar fotocopias y usted le hace la conversación? Sí. Esto, voy a sacar fotocopias y la encontré porque estaba con su hermano Johnny. Ok. ¿Y cuándo fue eso? Exactamente no recuerdo, sería en el mes de octubre, por ahí. ¿Del año pasado? ¿Y cuánto tiempo es que ustedes dialogan, el día que usted va a sacar la fotocopia, conoce a Angie y a su hermano, cómo ves que su hermano Hugo? Sí, lo que pasa, señor presidente de la comisión, es que yo no conozco Lima. Yo salí, esto, cerca al centro porque es lo único que me puedo dirigir y saqué unas fotocopias y la vi una vez, Johnny me dijo, ella es mi hermana, hola, ¿cómo estás? Nada más soy Angie. A ver, o sea, esa conversación fue... Sí. ¿Dos minutos, tres minutos? Fue tres minutos a lo máximo. ¿Y es la única vez que usted dialoga con Hugo Espino y con Angie Espino? No, con Hugo no, porque yo trabajaba para Johnny, a su hermana lo he visto una vez. Ah, es decir, Hugo le presenta a usted a Angie. Sí. ¿Y nos podría decir qué fotocopias usted estaba sacando? De mi DNI, unas fotocopias de mi DNI. Ok. ¿Dónde reside usted actualmente? Actualmente en Cajamarca, viajo por mi trabajo, viajo a Cajamarca, acá a Lima, estoy así en diferentes lugares. ¿Y cuando está en Lima, dónde usted reside? Temporalmente vengo y estoy en Palacio de Gobierno, sino también esto en Chorrillos. ¿En Chorrillos? ¿Y dónde se queda usted en Chorrillos? ¿En qué lugar? En la casa de mi sobrina. De su sobrina. Y cuando está en Palacio, ¿cuántos días se queda usted en Palacio? Vengo a saludar a mis padres putativos, dependiendo del día, dos, tres días, según el tiempo que tenga libre, porque usualmente estoy trabajando. ¿Usted usualmente está trabajando? Temporalmente, en lo que sale. Viajo a Cajamarca porque he estado tramitando mi proyecto de investigación, tesis. Bueno, pero es que lo que pasa a usted, yo le pregunté si es que actualmente usted labora en alguna institución, usted nos dijo que no. Temporalmente le he dicho esto, señor. Ya, pero esa palabra temporal, ¿pero ante qué empresa trabaja usted? ¿Ante quién? ¿O brinda algún servicio, alguna asesoría? ¿Ante quién? Amigos que me conocen. ¿Y qué servicios brinda usted a esos amigos? Ya le contesté esa pregunta. No, sí, pero quiero que me aclare usted. Relato informes de acorde, temas que estén de acorde a mi carrera, funciones, de lo que sea, informes. ¿Qué tipo de informes? De acuerdo, esto puede ser informes de pagos para empresas privadas. ¿Y qué empresas privadas son? De mis amigos, conocidos. Sí, pero bríndanos usted esa información de a qué empresas temporalmente usted brinda esas asesorías, temporalmente. Ahorita no recuerdo. ¿De ninguna de las empresas? No. ¿Cuántas empresas asesora usted temporalmente? Una, una, dos. Pero ¿no le parece raro que justamente son dos empresas a quienes usted brinda asesoría temporal y no se acuerda? No, porque hago informes, no pregunto muchas cosas específicas de la empresa, porque es temporalmente. Jennifer, me llaman Jennifer, ayudándose a elaborar un informe, ¿de qué se trata? Redacto el informe y le paso a… Sí, pero es que uno, en su sano juicio, sabe a qué empresa vas a hacer, por más pequeño y minucioso que sea el informe, uno sabe a qué empresa estás brindando o el apoyo o la asesoría que puede hacer con una contapestación. O sea, no me parece claro que usted no recuerde las empresas privadas a quien usted temporalmente asesora. ¿No se acuerda? Ya contesté. ¿No se acuerda? No. ¿Conoce usted a Hugo Espino Almeida? ¿Almeida? Sí, Hugo Aranedo Espino Almeida. No lo conozco. ¿Conoce usted a Hugo Espino o Johnny Espino Lucana? Sí, lo conozco. ¿Trabajó para su empresa? Sí. Señorita Paredes, según el registro de ingreso de Palacio Gobierno, el martes 31 de agosto del 2021, usted se reunió con el señor Johnny Espino Lucana durante tres horas. Explique usted qué temas trataron en esa reunión. Como ya le mencioné en un inicio, yo trabajaba para Johnny Espino desde agosto del 2021. Yo ya había conocido a Johnny desde el 2019. Y vino a visitarme porque yo no conozco Lima y estaba en el Palacio, me encontraba en el Palacio. Y vino para conversar y hablar temas de su empresa, de lo que eran mis funciones a ese tiempo. Me ayudaba a hacer documentos y hablar del componente social, cuáles eran mis funciones, qué es lo que debía de hacer. Correcto. Entonces, es decir, el señor Espino Lucana, quien era su jefe, va a solicitar la información usted a Palacio de Gobierno y conversar respecto del tema de asesoramiento que usted brindaba a la empresa de Hugo Espino. Yo no brindaba asesoramiento, yo trabajaba ahí, en la parte del componente social. Bueno, el señor Hugo Espino, su jefe directo, va a Palacio para que coordine con usted los trabajos que va a hacer. Pero, ¿no era ironio de que usted vaya a la empresa de su jefe? Porque usualmente no se da eso, que el jefe vaya a tu homicidio. Le recuerdo que nosotros atravesamos una pandemia en el 2020 y las empresas, ¿cómo está? Buenos días. Y las empresas que mayormente estaban con poco capital, estaban iniciando, cerraron muchas de ellas, señor presidente de la comisión. El caso que yo recuerde es de Espino. Entonces, yo no podía salir porque, si recuerdo, él vive en Puente Piedra. Y ya le vuelvo a repetir, yo no conozco Lima. Yo vengo de provincia. Ok. Y el día 3 de septiembre del 2021, también usted se reúne con el señor Johnny Espino Lucana durante una hora. ¿También lo hace en Palacio? Sí. Usualmente las visitas que Johnny me ha hecho han sido a Palacio. No han sido consecutivas porque yo viajaba a Cajamarca también. Y cuando me encontraba, venía y me encontraba en Palacio. Porque yo no conozco otra dirección a menos que alguien me lleve, ¿no? No conozco Lima. Ok, ok. Y el 28 de julio del 2021, ¿también se reunió usted con Hugo Espino y Angie Stephanie Espino Lucana? ¿El 28 de julio? Sí, sí. ¿O desde el 28 de julio del año pasado? No. ¿Desde el 28 de julio? ¿Usted hacia adelante se ha reunido con esas dos personas? Conocía ya a Espino anteriormente, pero a su hermana no, todavía la conocía. ¿Puede precisarnos usted quién la convoca a usted a las reuniones en los caceríos de Sucha y Las Palmas? Claro, señor. Por invitación del alcalde, voy también al lugar de la Sucha y también fui a hacer una visita de campo. Me informó mi jefe en ese tiempo, el señor Espino, que tendría que hacer un recojo de información en esa comunidad. ¿Qué alcalde era? El señor César Castillo. Me había invitado anteriormente, más o menos, ubicándonos en el tiempo, en junio del 2021. Ya me conocí al señor. El señor alcalde, quien hace referencia, es alcalde de qué distrito? De Chadín. De Chadín. Sí. Señorita Paredes, según el video que ha sido difundido por la prensa, en la reunión con pobladores en septiembre del 2021, usted señala textualmente lo siguiente. El perfil ya está aprobado. Yo he venido el día, refiriéndose a usted, yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Han venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía para llevar la necesidad al gobierno central. Explique usted el sentido de cada una de estas frases vertidas por usted. Sí. En primer lugar, antes de que una persona o un consultor vaya a realizar un expediente técnico, que es lo que se pensaba a un inicio con el señor Espino, nosotros revisamos el perfil técnico. ¿En qué cuenta el perfil técnico? El perfil técnico es una ficha donde especifica el nombre del proyecto y qué comunidad decir, porque si yo no tengo esa información, ¿a qué lugares voy a ir? Entonces, antes de revisar o coger una consultoría, todo consultor revisa si tiene una ficha técnica y esa ficha técnica lo elabora el personal de la municipalidad o, en todo caso, que no cuenten con el personal, pues, lo harán a través de una consultoría. Ahora, eso no es un tema, pero le explico. Entonces, yo viendo y teniendo la información que me había pasado el señor Espino, para el cual laboraba, me dijo que ya había un perfil técnico. Entonces, yo sabía qué comunidades voy a asistir. Y cuando yo voy, mi trabajo del componente social, que muchos que trabajan en eso lo conocen, consistía en censar, en sacar información. ¿Para qué? Con el fin de saber cuánta población hay y si las demás pruebas de mis compañeros, pues, eran competentes, ¿no? Si había un contraste entre si había el agua necesaria, si había el número suficiente de familias, el número de población, para nosotros poder esto establecer y decir si se puede hacer o no se puede hacer también, ¿no? Eso me refiero. Y cuando uno ya tiene esos datos, ¿por qué yo digo al gobierno central? Quiero fijar esto. ¿Por qué? Porque el gobierno central se encuentra en Cajamarca, a mi parecer y a mi opinión, es el CAJ, el Centro de Atención Ciudadana, que es una oficina descentralizada del Ministerio de Vivienda en Cajamarca. Yo no me refiero a gobierno central, a otra cosa, como mayormente lo han estado difundiendo, yo me refiero al CEA de Cajamarca. Ya lo repito. Ahí. Ahí es donde la información llega, porque nosotros pertenecemos a la región de Cajamarca y geográficamente le corresponde a esa oficina. Y es por eso que digo, estoy aquí para recoger la información, la necesidad de la población, que como ustedes ya han visto por los reportajes, no tienen un baño o un UBS, ¿no? Lamentablemente es uno de los pueblos más lejanos del Perú y qué bueno que la prensa se haya ido y haya recogido esa necesidad de esa población. Y mi función era llevarlo al gobierno, pues no, al gobierno central, que era el CAJ, Centro de Atención al Ciudadano que está en Cajamarca. Usted nos ha narrado con conocimiento, la felicito, pero todos conocemos que al llamar gobierno central nos referimos al gobierno de turno. No nos queda claro que usted diga que el gobierno central se refiere a Cajamarca. Yo no me he referido al Poder Ejecutivo o al Palacio. Como en el video detalla, señor presidente de la fiscalización, dice gobierno central o el Ministerio de Vivienda no es el gobierno central. Como yo he elaborado anteriormente, tenía conocimiento de eso, que el gobierno central para mí era el Ministerio de Vivienda. Y su oficina descentralizada en Cajamarca, pues yo ya he llevado información ahí anteriormente, elaborado en la municipalidad. Y si me faltó especificar y dar en atención que se crea que estoy… ¿Por qué yo tendría que ofrecer algo que no está en mis posibilidades, no es mi función? Como trabajadora, solamente era recoger la información y presentarlo al sector donde corresponde. No ofrecer algo que no está de acorde a mis posibilidades. Es más, no tengo más referencia de eso o llevarlo. Si ustedes quieren interpretar el gobierno central con el Poder Ejecutivo, pues hay una gran diferencia, señor. Bueno, no es interpretación, es lo que siempre tenemos por conocimiento de los estudios realizados, inclusive desde el colegio. ¿A qué nos referimos del gobierno central, gobierno regional, gobierno local? Pero bueno, nos queda claro que usted no conocía que el gobierno central era el Poder Ejecutivo, sino Cajamarca. Yo escucho que el gobierno central es los ministerios y no es mi responsabilidad que tenga una oficina descentralizada en Cajamarca, a lo cual se lleva la información de los expedientes técnicos, cosa que se puede verificar. De las reuniones que usted ha sostenido en Palacio de Gobierno, en las fechas antes indicadas, ¿tenía conocimiento el Presidente de la República? No. El Presidente está enfocado, tiene su propia agenda y está trabajando por el pueblo peruano. Pero, ¿usted puede llevarse a cualquier persona a Palacio de Gobierno si usted no reside en Palacio de Gobierno? No, yo venía. Por eso, señor Presidente, usted puede fijar que las fechas no son consecutivas, son cuando yo venía a visitar a mis padres. Sí, pero ¿quién le daba la autorización a usted para que ingresen terceras personas al Palacio de Gobierno? En primer lugar, para que ingresen al Palacio de Gobierno, Johnny no era un desconocido para mí, es mi amigo. Y yo tengo el respeto por mis padres putativos y llamaba a mi madre y le pedía autorización para que ingresara, porque aparte yo trabajaba para él. Y el señor Espino, ¿dónde se registraba? ¿Por dónde entraba él? Bueno, como ustedes tienen de conocimiento, entrar al Palacio siempre lleva un registro. Sí, pero varios ingresos que se puede ingresar al Palacio, ¿y por dónde ingresaba él usualmente? No, él ingresaba por donde debería de ingresar, Desamparados, por ahí ingresaba. Ok, es el único ingreso por donde ingresaban sus invitados, o el señor Hugo Espino. El señor Hugo Espino, ¿no estábamos hablando de Hugo Espino? Sí. Está registrado ahí, señor. Bueno, ¿sabe usted los motivos por los que el señor Hugo Espino Lucana se reunió con su hermana Lidia Palés? Quiero fijar eso, el señor Johnny Espino nunca se ha reunido con mi madre putativa o con mi hermana, como usted lo quiera llamar. Nunca se ha reunido con él. Quiero explicar que viene claro esto, porque para entrar al Palacio nosotros siempre pedimos permiso a la persona que se encuentre en ese momento responsable de, y para mí es mi mamá. Entonces, cuando Johnny me avisaba que estaba viniendo, yo recogía sus datos y le enviaba al servicio del Palacio. Pero los señores del Palacio siempre mencionaban que para que ingrese una persona, quien debería dar la autorización era la primera dama o mi mamá. Y se comunicaban con ella y le decían, ¿tiene permiso para ingresar? Sí. Mi mamá solamente daba la autorización, más nunca se reunió con Johnny Espino. Correcto. ¿Conoce usted a Susy Díaz Huamán? Sí, la conozco. ¿En qué circunstancias? Es mi compañera de estudios. ¿De dónde? ¿Del colegio, de la universidad? Yo he estudiado en una universidad nacional como muchos de los jóvenes del Perú. Ya. Y lo he conocido en la universidad nacional. ¿Ella vive con usted? No. ¿Y es cierto que la señorita Susy Díaz Huamán reside en Palacio? No. ¿Cuántas veces ingresó la señorita Susy Díaz Huamán a Palacio? Supongo que muchas, no sé, no tengo registro, desconozco del tema. No tengo registro de… No tiene registro, pero ella ingresaba con usted. A veces la conocía, la veía, la saludaba. No, 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 la señorita Susy Díaz Huamán, usted nos acaba de decir que la conoce desde la universidad. Mi compañera de la universidad. ¿Cuántas veces ingresó con usted a Palacio de Gobierno? Conmigo, lo que pasa es que Susy ingresa por otro lado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por desamparados. No, 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 pero usted dijo por otro lado. ¿Se entiende que es desamparados? Por el otro lado. Por el otro lado. Sí. ¿A qué se refiere por otro lado? ¿Hay otros ingresos más? Esto, hay una puerta número 6 que ingresa los familiares, que yo tengo entendido, y por ahí yo ingresaba yo. Puerta número 6. ¿Puede decirnos dónde más o menos está ubicada la puerta número 6? Al frente del Incafarma, como Chabuca Granda, me parece. Esa puerta no tengo. Ya, pero por ahí ingresan los familiares. En ese caso yo ingresaba por ahí, yo soy familia. ¿Y desamparados entran Hugo Espino y sus amigos? ¿Sus amigos de quién? ¿De usted? No, mis amigos, entra gente que trabaja en el Palacio, conocidos, visitas, no sé. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con amigos? No lo entiendo. Susy Díaz, Guamán, dijo usted que es su amiga. Mi compañera, mi compañera de estudios, mi amiga. No es su amiga, o es simplemente su compañera. Tenemos un grado de, claro, amistad podría decir. Por eso, es su amiga, compañera amiga. ¿Ella por dónde ingresaba a Palacio de Gobierno? Por la puerta que corresponde a desamparados. Ya le vuelvo a repetir. Correcto, es que justamente, no va a tener que repetir para que quede clara su respuesta. Vea usted, vea usted, vea usted. ¿Cuántas veces ingresó Susy Díaz, Guamán, a Palacio? Desconozco, desconozco, señor. No tengo número, no desconozco, no es mi responsabilidad. ¿Susy Díaz no solamente ha ingresado con usted? ¿Habría ingresado con otras personas? No sé si ha ingresado con otras personas, desconozco. Ella ingresaba al Palacio de Gobierno, pero yo no estaba ahí día a día contabilizando si ingresa o no, a qué hora ingresa. No, no es mi trabajo. Además, yo estaba en el Palacio residiendo temporalmente. Iba uno o dos días y me regresaba. Es decir, que la señorita Susy Díaz no solamente habría ingresado con usted, que es su amiga, sino se podría entender que si ha ingresado en otras oportunidades, habría ingresado por autorización de otras personas. Desconozco, señor fiscal, señor, perdón, señor fiscalizador, presidente de la fiscalía, desconozco, no. ¿Conoce usted al ciudadano José Luis Velázquez Larico? No lo conozco. Si algún señor congresista quiere hacer preguntas o comentarios. Congresista Barbarán Reyes, luego la congresista Boyano Delgado. Congresista Barbarán Reyes y congresista Francis Paredes. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a la invitada del día de hoy. En realidad, presidente, agradezco que la señorita se haya presentado el día de hoy a dar sus declaraciones, pero hay muchas cosas que no me quedan claras. Yo respeto muchísimo el hecho de que ella haya logrado superar, crecer. Ha pasado por una universidad y eso, evidentemente, es un orgullo para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes que quizás nuestros padres no han tenido la oportunidad de asistir a una, que hemos tenido que estudiar y trabajar para pagarnos una universidad. Pero eso, evidentemente, presidente, no nos exime de saber y reconocer lo que nosotros hacemos. O sea, si bien podemos desconocer algo, no significa, presidente, que en el camino no nos demos cuenta si estamos haciendo lo correcto o no. Y en eso van mis preguntas, presidente. En primer lugar, yo quisiera preguntarle a través suyo a la señorita Jennifer cómo es que se daban esos contratos con las empresas para las que ella trabajaba temporalmente en las empresas de sus amigos, pero finalmente no se acuerda ni siquiera el nombre de esas empresas. Le pagaban por recibo por honorario, era un contrato de boca por la confianza, era un contrato que se hacía mediante un documento. En algún momento, no sé, la empresa sacaba algún concurso. Había un TDR. No sé, presidente, si es que ella nos pudiese especificar primero cómo es que se daban esos contratos. Si bien podemos tener muchos amigos empresarios, la verdad es que no tengo el placer de ello, pero hasta para trabajar, ¿no?, por más amistad que haya, siempre tiene que haber un contrato como respeto al trabajo de los jóvenes, porque los jóvenes no somos presidente de una mano de obra barata a quienes nos pongan ahí simplemente, ¿no?, y nos den una propina, sino que también nosotros tenemos que exigir que se nos pague por el trabajo que hacemos. En ese sentido, presidente, mi primera pregunta es esa. ¿Para qué responda señorita Paredes? Buenos días. Esto a la señora congresista. Hay dos tipos de contrato que yo tengo conocimiento, escrito y verbal. Estoy señalando que le respondo que era verbal, porque cuando tú conoces a una persona, a veces tenemos amistad y era verbal. Hay dos tipos de contrato esto, señora congresista, y yo tenía el verbal. Señalé cómo me pagaba mi sueldo, que ya le vuelvo a repetir, eran 1.500 soles, mensual nada más. No entendí mucho a qué ella se refería a dar un TDR, contratos, esto. Eso es lo que pude captar de su pregunta. Mi contrato fue verbal. Congresista, Laura. Sí, presidente. Hay que entonces hacer un llamado desde aquí a la SUNAT, porque las empresas de sus amigos estarían utilizando prácticamente a los jóvenes para evitar pagar impuestos. Y realmente me parece una falta de que en medio de una informalidad tan alta, presidenta, se invite a Palacio a gente que estaría explotando jóvenes porque no les puede hacer ni siquiera un contrato en planilla. Presidente, eso para que quede en actas, por favor, presidente. Y en ese caso, presidente, sería bueno que ella nos precise cuáles eran esos horarios verbales que tenía, o sea, del contrato, cuál era el horario de trabajo y cuáles eran las funciones verbales que le habían dicho para que ella pudiera realizar en dichas empresas. Y, presidente, también precisar aproximadamente las fechas que de repente se podría acordar por los depósitos que le hacían de los 1.500 mensuales que le pagaba. ¿Para qué responda, señora Paredes? Bueno, de los horarios y todo eso, yo contestaba en la Fiscalía, también hay que tener un tema en cuenta que hay reserva de la investigación. Le hago de conocimiento también, señor presidente, fiscalización y me lo reservo también. A ver, aquí, reitero, estamos en sede del Congreso de la República, distinto a la sede de Fiscalía. La congresista Barbarán está haciendo la pregunta, usted debería responder, pero si es que no quiere hacerlo, también perfectamente puede guardar o hacer su derecho a guardar silencio. Pero es una pregunta bastante fácil, creo que usted puede responder. Por la información que ya he dado a la Fiscalía, me lo reservo. No hay problema, presidente. En todo caso, si es que no puede precisar los horarios, me gustaría saber cuáles eran sus funciones. Porque nosotros, como congresistas de la República, en nuestra obligación de fiscalizar, no podemos permitir, presidente, que ninguna empresa utilice a los jóvenes, y menos si son jóvenes, como ya lo ha dicho la señorita Jennifer, que son de provincia, que muchas veces no conocen algunos términos, no conocen muchos temas, ya sean contractuales, y no podemos tolerar que la estén utilizando de esa manera, presidente. Y es por eso que, también, como parte de mi función de fiscalización, quisiera saber las funciones que le había atribuido esta empresa que no hace contratos y que tampoco le paga impuestos a la SONAT, presidente. Para que responda, señorita Paredes. Mi función principal, cuando yo laboro, es censar a la población, recoger datos estadísticos de la población. Congresista Bárbara. Gracias, presidente. A través de suyo, presidente, preguntarle a la señorita Jennifer, ¿a qué se dedica esta empresa, para la que ella trabajaba, con esta información? O sea, una vez que usted le llevaba la información, ¿a qué se dedicaba? ¿Trabaja esta empresa con el Estado? ¿Genera algún tipo de servicio al Estado? ¿O, finalmente, a dónde es que se lleva la información que usted recogía? Bueno, la empresa a la cual yo laboraba se dedicaba desde el 2019 a hacer expedientes técnicos, señor, expedientes técnicos. La función era, como ya le mencioné al inicio, recoger información y hacer estudios estadísticos, para ver si era factible realizar un proyecto, a lo cual yo asistí, hice mis funciones. Gracias, presidente. Presidente, quisiera saber si es que la señorita Jennifer conocía de que esta empresa le llevaba la información a una entidad del Estado. Si bien ella, como ya lo ha precisado, no entendía que el gobierno central significa también el Poder Ejecutivo, que incluya a los ministerios, y ella en su momento precisó del Ministerio de Vivienda, que es uno de los ministerios, claro, que se encarga de hacer los proyectos de saneamiento a través de la dirección que se tenga, y no importa si está descentralizado, no importa si está en Cajamarca, no importa si está en Ica, no importa si está en Tumbes, no deja de ser parte del gobierno central. En ese sentido, cuando hablamos de gobierno central, estamos hablando de un tema público, del Estado. Y justamente, al ser ella hija, putativa, o en todo caso, cuñada del presidente de la República, existiría, hay un conflicto de intereses si es que la empresa estaría trabajando para el Estado. Entonces, quisiera que nos precise, presidente, si es que ella conocía que la información o la empresa para la que ella trabajaba le daba algún tipo de servicio al Estado. Yo desconocía más allá al fondo de mi trabajo, porque no era mi función como trabajadora investigar todo lo que la empresa, la cual yo trabajaba, laboraba con, prestaba servicios al Estado, firmaba contratos, no, no estaba dentro de mi responsabilidad. A mí me contrataron para hacer un trabajo, ya que tengo un derecho, derecho fundamental del trabajo. ¿Por qué me pregunto yo tanto escándalo por realizar un trabajo? Soy una persona que ha estado estudiando, egresada de una universidad nacional, y tengo derecho a trabajar. No porque sea familia del presidente, de la primera dama, se me quita ese derecho. Hay muchos jóvenes aquí que sufren lo mismo que yo estoy sufriendo ahorita. Eres familia de tu tío es congresista, tu tío es ministro, tu primo es, y te niegan esa facultad de trabajo. Yo he trabajado para pagar mi tesis, que justamente acabo de sustentar. Y si ir y trabajar, y el hecho está en que una empresa privada a la cual yo laboraba, tenga o no contratos, yo desconocía, porque a mí se me contrató para hacer un trabajo que anteriormente ya conocía. Correcto, correcto. ¿Terminó usted con su pregunta, señorita, congresista Bárbara? No, 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 presidente, solo las dos últimas preguntas y con eso termino. Presidente, en realidad hay un tema aquí, y creo que también hay que hacer un llamado de atención. En este caso el presidente de la República, bueno, la primera dama no es funcionaria pública, porque nosotros tenemos prohibiciones, presidente. Le comento, yo, joven también, habiendo estudiado en una universidad, en este caso privada, porque tuve que estudiar y trabajar para pagarla, cuando acepto asumir el cargo de congresista, tengo prohibiciones, presidente. Dentro de esas prohibiciones es que mi familia directa, por más que los ame, por más que mi familia en algún momento haya trabajado para el Estado, lastimosamente es una exigencia de que ellos no puedan trabajar en una institución pública o, evidentemente, no trabajen en una institución que le brinde servicios al Estado, porque eso se llama conflicto de intereses. No lo dice la congresista Rosáñela Barbarán, la más joven del Congreso de la República y quizás de repente la más inexperta, si no lo dice las normas en el país. Entonces, el presidente de la República, presidente Ventura, ha tenido que decirle, sentar a toda su familia en una reunión y decirles, por más cariño que les tenga, no pueden trabajar en el Estado y, además, no pueden brindarle servicios a empresas que estén ligadas con el Estado. Y esa es una irresponsabilidad, presidente, que lastimosamente también se convierte en un delito y eso tiene que quedar claro. Entonces, presidente, yo quisiera preguntarle a la señorita Jennifer si cuando fue la señorita Susy Díaz, Huamán, Johnny Espino o sus amigos, que está perfecto, que tenga amigos, todos tenemos amigos, no le pareció incorrecto a ella que el empresario que la contrata verbalmente, que no paga la SUNAT, que realmente prácticamente la está explotando porque ni siquiera el presidente le hace un contrato en planilla. La señorita Jennifer, presidente, está como una joven vulnerable, no tiene seguro, no tiene CTS, no tiene ONP, AFP, porque a esta empresa no le interesó realmente hacer un contrato como se debía. A ella no le pareció incorrecto llevarlo a Palacio, más allá de que sea el único espacio, porque nosotros, como congresistas, presidente, yo no voy a estar trayendo, claro, a las empresas de donde trabaja, y no sé, a mi familia, al despacho. Podríamos ir a un café, podríamos ir, no sé, al parque, por último, pero no le pareció ahí incorrecto llevarlos a Palacio como invitados. Yo vi que ella señaló muchas cosas. ¿Cuál es la pregunta a esto, congresista? Para que precise su pregunta, por favor. La pregunta es, ¿no le pareció a la señorita Jennifer mal invitar a sus amigos empresarios a Palacio de Gobierno para que la puedan visitar cuando es un espacio público, no es en donde despache el presidente de la República? Quiero aclarar que yo no le he llevado al Palacio. Le explico, creo que desconoce, congresista. Nosotros en Palacio está dividido en dos. El Palacio, donde hay muchas oficinas, muchos trabajadores y residencia, donde usualmente la familia del presidente vive o está. Yo cuando venía, temporalmente. Yo he trabajado para una empresa privada, porque tengo derecho a trabajar, o por ser familia del presidente, de la primera dama, no puedo laborar. De las restricciones, no. Lo único que a mí se me informó en algún momento era que no podía contratar con el Estado. Pero si yo trabajo para una empresa privada, que me sustento, y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? Gracias, presidente. Solo para terminar, una última pregunta, presidente, a través suyo, a la señorita Jennifer. Bueno, en realidad, el Congreso de la República también tiene oficinas sin espacio, y no me parece correcto que vengan al comedor del Congreso. O sea, podrían ir muy bien a un parque y un café. Es mi opinión. No quiero decir que esté incorrecto, esté mal. Simplemente que de repente uno, cuando es político, ya sabe un poco el manejo que tiene que hacer, y evitar cualquier tipo de malentendido. Nadie está indicando de que ella haya hecho algo ilegal. Presidente, solo la última pregunta. Yo quisiera saber, a través suyo, presidente, si la señorita Jennifer ha realizado algún depósito en dólares en algún banco en los últimos meses, porque en este caso, como ella bien dice, que recibe su único ingreso es en soles. Me gustaría saber, presidente, a través suyo, si es que ella en los últimos meses ha realizado algunos depósitos en dólares, y si podría precisar los montos. Muchas gracias. ¿Para que responda? Sí, presidente, la fiscalización. Nunca he hecho depósito en dólares. Como le recargo, congresista, mi sueldo ha sido de 1.500 soles. Gracias. Ok. Congresista, Moyano Delgado. Gracias, presidente. Presidente, primero saludar a la señorita Jennifer Paredes, cuñada del presidente, por venir, porque es bueno que venga y pueda usted responder a las preguntas. A veces resultan las preguntas muy insistentes o repetitivas, pero para nosotros es importante que podamos hacerlo. Entonces, señorita Jennifer, usted desde cuándo, señor presidente, por su intermedio, y en algunos momentos voy a continuar, por su intermedio, presidente, ¿usted desde cuándo trabajó para la empresa del señor Espino? ¿Desde cuándo? Desde cuándo. Agosto, septiembre, octubre. Agosto, desde agosto. ¿De qué año? Del 2021. Desde agosto del 2021. Entonces, en agosto del 2021, usted trabajó en la empresa del señor Espino, ¿lo conoció recién? No, por su intermedio, esto, por favor, esto, presidente. Yo conozco a Johnny Espino desde el año 2019. Ok. Entonces, lo conoce desde el año 2019, señor presidente, pero trabajó en su empresa, trabaja en su empresa desde el año 2021 en agosto. Sí, desde agosto. Ok. Entonces, después que trabaja en la empresa desde agosto del 2021, usted visitó en septiembre en la ciudad de Chota, donde usted aparece en un video, ¿no? Exacto. Entonces, lo otro que quiero saber es, usted recibe, usted tiene un contrato verbal por esta empresa, y esta empresa le paga 1.500 soles. No consta esos 1.500 soles en ningún lado, algún recibo, algún depósito por un banco. ¿Cómo le paga? El contrato, como usted lo menciona, es verbal y el pago era directo. O sea, usted no firma nada. Usted le dan 1.500, no firmó nada. A fin de mes, no. Ok. Entonces, señor presidente, que consten actas. Esta empresa está evadiendo y ojalá que SUNAT, como dice la congresista Rosán Jala Bárbara, pudiera entrar a fiscalizar a la empresa, porque no puede tratarse así a una persona, más cuando es una profesional, porque usted ha terminado, ¿cierto?, los estudios. Por otro lado, señora, señorita Jennifer, el perfil que se le entregó al municipio, ¿cuándo se le entregó el perfil del estudio? El perfil lo elabora la propia municipalidad congresista. O sea, usted no elaboró ningún perfil. No. No trabajó para elaborar el perfil. Entendí que había dicho eso. Bueno, entonces usted no trabajó, no elaboró el perfil. ¿Qué hizo exactamente? Como lo ve en el video, fui... A ver, señor presidente, por su intermedio, le voy a pedir a la señorita que responda. No nos responda como vio en el video, no, porque no nos vamos a llevar por el video. Por eso que le hemos convocado para que usted responda, para no llevarnos del video. Vamos a coger algunos fragmentos seguramente del video, sí. Gracias. Pero que responda, señorita Paredes. Esto, por su intermedio, yo fui a censar. Mi trabajo era recoger información. Ya. Nada más. Fui y recogí la información de la comunidad. Ya. Usted recogió información, señor presidente. Usted recogió información y esa información la llevó a la empresa o a dónde. Sí, se lo pasé al señor Espino. Al señor Espino. Después de esa información y de ese trabajo que ha hecho y que después la municipalidad pagó por sí sola su perfil, ¿cómo es que, explíquenos usted, porque eso es lo que está en tela de juicio, ¿cómo es que la empresa Espino logra ganar un contrato con el Estado? Especifique qué contrato esto. Bueno, el contrato del que estamos hablando, el contrato por el que usted está siendo convocada acá. ¿Cuál contrato? Especifíqueme el nombre, nómremelo, señora congresista. ¿Qué contrato? Le voy a buscar el contrato para que usted me lo diga y me lo especifique concretamente por qué ganó el contrato esta empresa. ¿Ok? Y le pido que, por favor, usted se… El contrato ganó una obra por un valor de 870 mil soles el año pasado en el distrito de Cajatambo. Esta empresa Espino. Siga leyendo esto. ¿De qué era el contrato, por favor, señora congresista? De Cajatambo, dice. Sí, Cajatambo. Yo trabajaba para el señor Espino para hacer un expediente técnico de agua y saneamiento. Lo que la empresa de mi jefe o exjefe haga no me incumbe, porque yo soy una trabajadora. Ahora, ¿cómo ha ganado el contrato? Pues está la OCE, está el proceso que se hace, la adjudicación, está el comité de fiscalización de esa municipalidad. Yo creo que el que debería de explicar el cómo es la persona quien lo ganó. Yo desconozco, por favor, ahora, desconozco del contrato, porque yo trabajaba para él. Yo no tengo nada que ver en los contratos que gane una empresa a la cual laboro, porque no está en mis funciones. Además, un ratito. Además, ese proyecto, señorita Jenny. Congresista Moyano, que termine de responder. Sea usted precisa para responder y que la congresista siga haciendo la pregunta, por favor. Congresista Paredes. Además, ese proyecto, si no recuerdo, o recuerdo que lo he visto en los medios, porque lo he revisado ahí, es de una institución educativa. Si yo soy trabajadora de un proyecto de saneamiento, ¿qué tengo que ver con un proyecto de un colegio? Correcto. Congresista Moyano. Sí, gracias. Señora, señorita Jenny. El señor Espino también tiene una licitación con el Estado para ejecutar un proyecto de recuperación de la infraestructura y equipamiento de una educación educativa. Usted no ha trabajado para eso, para nada que tenga que ver con educación. Nada que tenga que ver con educación. Solamente usted trabaja para la empresa, señor Espino, solo para temas de saneamiento. Trabajé. Sí. Así es. Eso nomás hace. Eso nomás hago. La pregunta ahora que le hago. ¿Usted cuando estuvo, señor presidente, por su intermedio, cuando estuvo en la ciudad de Chote, Anguía, ahí donde está el video, usted llega y escuchamos en el video decir, he venido sin seguridad para no tener problemas, para no generar problemas, dice usted. Y luego ahí empieza a hablar que usted venía a tratar de ver cómo se hacía la, digamos, la encuesta o recalecta de información de las familias. ¿A qué se refería? ¿Por qué primero dijo que llegó sin seguridad? ¿Por qué tendría que decirlo? Para contestarle esto. Señorita Yenis, que termine la congresista Moyano, hace sus preguntas y usted responde luego, por favor. ¿Por qué tendría usted que decir, vine sin seguridad, vamos a, para no molestar? ¿Por qué? Yo escuchaba que la gente decía, ¿por qué viene ella si se le relaciona con el presidente? ¿Y por qué digo yo vengo sin seguridad? Porque no me corresponde. Yo soy la cuñada del presidente. Y me dicen, ¿por qué no vienes con seguridad? Porque no me corresponde. No, yo, ¿por qué tengo que ir? Yo estoy trabajando, no me corresponde. Entonces, usted sabe que no le corresponde, pero entonces entendimos mal en el video, ¿no? Porque usted dice, para no generar problemas, dijo, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué tendría que yo llevar y generar problemas con algo que a mí no me corresponde? Ah, ok. No me corresponde. Entonces, usted no le corresponde, no tendría por qué generar problemas y no tendría por qué decir, vine sin seguridad. Ok. Entonces, está clarísimo que usted no cuenta con seguridad y no tendría por qué ir con seguridad. No me corresponde. Entonces, otra pregunta, señorita. Sobre ese expediente, digamos, ese trabajo por el que fue a hacer, el padrón, etcétera, según el video, ¿se logró algún contrato? ¿Ganó la empresa algo, Espino? No, lo que yo me dirigí a hacer es levantar información, nada más, recoger la información, cómo es de mi trabajo, ver si gana contrato, si lo hacía, si su propuesta económica era la más adecuada, eso desconozco. Ya, pero la pregunta que le hago, no conoce, no sabe entonces si la empresa Espino ganó ese contrato. No, 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 yo a lo que yo he preguntado no se ha llegado a nada. Ese expediente quedó ahí, no se hizo. Yo hice mi trabajo para el cual estaba contratada, nada más. Ok, entonces, usted hace un trabajo para una empresa, pero no sabe nada más, no sabe en qué va a culminar su trabajo. Otra pregunta, señor presidente. Pero si usted tiene un contrato verbal, ¿no es cierto?, y a usted le piden un informe, ¿no es cierto?, a usted le pagan 1.500 por ese informe, ¿cómo firma los informes? Porque hasta el momento no sabemos cómo es que se, cómo le pagan, a través de qué, de una cuenta, o sea, no hay nada de eso, le pagan directamente. ¿Cómo firma el informe? Le explico esto, congresista. Yo lo que hago es censar a la población. ¿Qué hago? Llevo una hoja donde voy a anotar los nombres de las personas. Yo no lo censo, yo no lo firmo. Quien firma es la población. No, a ver, la pregunta, señor presidente, creo que he entendido mal a la señorita. La pregunta que le hago, cuando usted termina su trabajo, cuando ya hizo un trabajo, porque todas las personas que trabajan y tienen contratos, hacen informes, ¿no es cierto?, y su informe lo firma. Entonces, cuando usted hace su informe, cuando culmina su trabajo, firma sus informes, ¿cómo están los informes? Escúcheme, por favor, pero escúcheme para que me entienda. Cuando uno hace un expediente técnico, ¿quién es el encargado de firmar? El ingeniero. ¿Por qué? Porque yo no voy a firmar planos, yo no voy a firmar especificaciones técnicas. Señorita, recoger información es una parte del expediente. Congresista Moyano, Congresista Moyano. A ver, yo le he hecho una pregunta. Yo le voy a dar una palabra, por favor. Señor, señor, por favor. Congresista Moyano. Le hago, por su intermedio. Prende su micrófono, Congresista Moyano. Por su intermedio, señor presidente. Estoy haciendo una pregunta concreta. Correcto. No estoy hablando de ningún perfil. La pregunta que le hago a la señorita Jennifer, que es profesional, que estudió, es cómo hace, ella cuando le encargan algo, hacer un trabajo, ella tiene que entregar un informe o no lo hace. De repente no le han pedido el informe. Congresista, yo no elaboro informes para Espino. Yo hago un censo donde queda contado en actas y lo firma la población. Yo hago el trabajo de censar, anotar nombres, preguntar a la población y lo redacto y ellos lo firman. Por eso yo estoy reunida con la población. Ok. Entonces, ok. No existe, no hay informe. La señorita no elabora ningún informe. Hace censos, lo firma la población. Su nombre no figura en ningún informe. ¿Cierto? No. Los documentos que es para elaborar, no, no es necesario mi nombre. Lo hace la población. Entonces, ok. No figura, las autoridades firman los documentos. Ok. La siguiente pregunta, para que desarrolle, por favor. Sí, por favor. Yo noto que la señorita es un poco exaltada. Entonces, la señorita no firma ningún informe. Congresista, le pido un poco de tolerancia. Congresista Vázquez. Sí, presidente. Díganos. ¿Quién usted usa la palabra? Sí, sí, presidente. Sí, estoy solicitando cuestión previa. Bueno, presidente, buenos días. Por su intermedio a los colegios congresistas, felicitar a la señorita por haber asistido a la comisión de fiscalización. Sin embargo, presidente, de verdad me preocupan las preguntas tendenciosas que se está haciendo la señorita. Yo creo que nosotros, como congresistas, debemos ser precisos en las preguntas objetivas. Ahí hay otra intención. Y eso me preocupa. Al contrario, si ella ha venido a la comisión de fiscalización, es para que aclare las preguntas objetivas que se quiera. Ahí se quiere hacer perder los papeles. Congresista Vázquez, usted ha pedido la cuestión previa. Plantee usted su cuestión previa, por favor. La cuestión previa de que se pase a otras preguntas que se le siga interrogando a la señorita. Nada más. Gracias. Esa no es una cuestión previa, congresista Vázquez. Congresista Moyano, por favor, continúe usted. Gracias, señor presidente. A veces los parlamentarios nos equivocamos en los momentos que entramos a intervenir. Obviamente no es cuestión previa. Ella tiene derecho a intervenir también como congresista. Bueno, estaba preguntándole, señor presidente, ya tenemos claro que no hace ningún informe, no figura el nombre de la señorita Jennifer en nada de lo que trabaja en la empresa. Ya sabemos eso. Ya sabemos que la empresa debe ser fiscalizada por SUNAT, por estos pagos que no, desde nuestro punto de vista, debería estar registrado por lo menos en un recibo. O por lo menos, bueno, un número de cuentas. Quería volverle a preguntar a la señorita Jennifer, porque no me quedó claro. Ella terminó aclarando otra cosa más. Dijo que el señor Espino había ido a Palacio y cuando le preguntaron por dónde, usted dijo por las puertas que todos los visitantes entran. Por ahí entró el señor Espino. Presidente, para que responda congresista Paredes. Señorita Paredes. Es cierto lo que dice algunos congresistas. Se equivocan, ¿no? Es lo que dijo, se equivocan. Esto respondió a la pregunta. Congresista, la puerta que hay... ¿A qué se refirió la señorita Jennifer a la congresista que habló? Sí, sí, claro, se equivocan. Pero yo reconozco a la señora Paredes. Y algunos congresistas sí se equivocan. Sí, claro, se equivocan. Ya. Me refería que la puerta es la de Desamparados. Por ahí ingresó el señor Espino. A visitarla a usted. Así es. ¿Y su amiga entró por la puerta de Desamparados a visitarla a usted o por la puerta número 6, como decía? ¿Por dónde ingresó la señorita Díaz? La señorita Díaz trabaja ahí. No es que venga a visitarme a mí. No es su amiga. Sí es mi amiga. Ok, perfecto. Una interrupción, por favor. Señorita Paredes, usted acaba de decir que la ciudadana Susy Díaz Guamán trabaja en Palacio de Gobierno. Así es. Pero cuando yo le pregunté hace un momento si ella vivía con usted o no, usted dijo que no conocía. Pero ahora dice que trabaja. Yo vivo temporalmente en residencia. Concreto. Mi pregunta es concreta. La señorita Susy Díaz Guamán trabaja en Palacio. Lo que tenía conocimiento es que... Correcto. ¿Desde cuándo? Desconozco esto. Correcto. ¿Congresista Moyano? Sí. Por eso, presidente, para aclararle a la señorita que los precongresistas volvemos a preguntar lo mismo. ¿Saben por qué? O la invitada en este caso se equivoca en responder o se está confundiendo. Por eso es que le volví a preguntar sobre la señorita Díaz y acabamos de tomar nota que trabaja en Palacio. Cuando le dijo usted al presidente otra cosa. Ok, señor presidente, por el momento me quedo acá. Ok. Por una cuestión de orden voy a dar la lista de los oradores que van a realizar las preguntas. Viene el congresista Huón, congresista Francis Paredes, congresista Quirós, congresista Dávila, congresista Burgos Oliveros, congresista Vázquez, congresista Paredes González. Congresista Bellino también, presidente, buenos días. Noveno, el congresista Bellino. Congresista Huón. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la señorita Jennifer Paredes. Señorita Jennifer Paredes, usted trabajaba desde el 2019 para la empresa Espino Constructora. Buenos días, congresista, por su intermedio. Yo trabajaba para la municipalidad distrital de Anguía, en donde el señor Espino también laboraba para la municipalidad. Generalmente, hay que tener todos sus derechos para trabajar en una empresa privada. Y también es casi seguro que todo medio mundo le busca ahí, por ser familiar del presidente. Y le van a pedir apoyo para las obras, porque lo que he visto en el video es que casi es público. Que usted está recolectando algo que es necesario cuando son obras pequeñas para el problema de la licitación. Pero siempre hay una diferencia y lo que piden, dentro de las condiciones, es que haya un empadronamiento. Porque muchas veces se pide, por decir, un monto para 15 cuadras y el pueblo solamente puede ser que necesite 10 calles. Y para eso es el empadronamiento, para poder después hacer el expediente técnico. De lo contrario, no se puede hacer el expediente técnico. Entonces, usted hace en un acto público, plantea que lo que está pidiendo a los vecinos es que le ayuden a empadronar. Porque es una condición que le van a pedir para hacer esa obra, que es un monto bastante bajo. En realidad, yo, verdad, reconocerle el valor que tiene y de enfrentar a una comisión investigadora. Y por lo joven y por lo que es trabajadora, no va a ser pues un pecado ser familiar del presidente. Yo creo que usted está en todo su derecho. Bueno, nosotros, muy fácil, agarramos a la empresa Espino y vemos cuántos contratos ha tenido a partir de la fecha. Porque anteriormente estaba en todo su derecho usted a trabajar y ver la posibilidad de que alguien haga esa obra. Porque cuando son obras pequeñas, muy pocas de empresas les interesa. Y le ponen una serie de problemas para poder otorgar esa buena prueba. Entonces, yo considero que dentro de lo que yo le he escuchado y dentro de lo que he leído y he visto, creo que usted estaba haciendo su trabajo sin tener ningún tipo de que, podemos decir, un tufío a que hay algo de corrupción. Porque yo también tenemos que defender eso que a una mujer joven y que tiene el valor de venir a la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar a la señorita Jennifer Paredes y también a cada uno de los colegas congresistas. Señor presidente, de verdad veo con mucha preocupación porque el día de ayer justamente en la reunión de portavoces se había pedido que ampliemos una sesión más y era por el tema del ex ministro. Entonces, mi preocupación, porque yo también tengo una lista bastante grande de preguntas, porque todos queremos saber la verdad, pero en este proceso, en salvaguarda del debido proceso que debe de seguir la Comisión en todo acto de investigación que hace el Congreso para que después no tengamos problemas con los informes que emitamos, porque aquí cabe recalgar un caso emblemático que es la investigación de la mega Comisión que investigó al gobierno aprista del año 2006 al 2011, que se cayó justamente por no cumplir con el debido proceso, con la legalidad en este caso de sus actos. Yo quisiera que se consulte en este caso al oficial mayor si tenemos en estos momentos la legalidad para estar sesionando. Eso para poder nosotros aclarar, presidente, porque yo también quiero saber la verdad y no quiero que esta intervención simplemente, posteriormente, nos veamos que no va a tener validez, porque el tema de la señorita Jennifer también está en investigación. Gracias. Congresista Francis Paredes, los asesores técnicos de la Comisión nos acaban de mencionar de que no es necesario consultar al oficial mayor, toda vez de que estamos realizando una sesión legítima y válida parlamentariamente. Gracias, presidente. Solamente para agregar, entonces, solamente para agregar rapidito, en el artículo 36 del reglamento vigente señala que los presidentes de las comisiones ordinarias presentarán al presidente del Congreso en un plazo no mayor de 30 días después de terminada la segunda legislatura ordinaria un informe de la labor realizada. Esto, vuelvo a repetir, está en el reglamento y por ello consultaba y pedía que se pueda hacer la consulta porque en la reunión de portavoces, vuelvo a recalcar a todos los colegas, se había pedido solo una reunión y esta reunión o esta comisión que estamos haciendo ahora no sería legal. Muchas gracias. Correcto. Con todo respeto, congresista Francis Paredes, su presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura, le garantiza transparencia y formalidad. No dude usted de que esta sesión es legalmente. Entonces, puedo hacer las preguntas. Con todo gusto, congresista Paredes. Sí, por favor, señor Paredes González. Sí, presidente. Buenos días y con todos los congresistas. Esta es una comisión ordinaria. Correcto. ¿No es cierto? Nosotros hemos presentado un oficio como bloque magisterial de concertación nacional porque las normas están para cumplirse. Y el artículo 49 habla de los dos periodos ordinarios de sesiones de legislaturas. ¿No es cierto? El último se cumplió el 15 de julio, fue ampliado hasta el... Perdón, el 15 de diciembre y se amplió hasta el 22 de diciembre. El viernes último, todos hemos sido testigos, que la presidenta del Congreso de la República del Perú declaró clausurada la legislatura. Y eso implicaba que todas las comisiones ordinarias, sin excepción, tendrían que acatar el reglamento. Nosotros, como Comisión Ordinaria de Educación, así lo hemos hecho. El resto de comisiones ordinarias también lo han hecho. El día que hemos tenido la Junta de Portavoces, estando aquí presente el vicepresidente Enrico Buón, lo único que se permitió era la asistencia de las autoridades que el día de ayer fueron. No ha habido ningún pedido ni ninguna autorización para desarrollar otro tipo de sesiones de las comisiones ordinarias. Y lo único que están haciendo las comisiones ordinarias en esta semana es informes finales, sesiones finales y punto. Entonces, señor presidente, señor vicepresidente, ¿qué pretendemos? ¿Que la señorita invitada o todo lo que ocurra el día de hoy transgreda el estado de derecho que tanto se dice respetar? ¿No es así? Porque si no, nosotros vamos a tener que señalar que aquí en este Congreso de la República se consiente discriminación. La Comisión de Educación, cantidad de proyectos que hemos dejado. Porque el presidente cuando se le pidió desarrollar una sesión ordinaria en esta semana, señaló, ya se ha clausurado el día 22. Dos, comisiones ordinarias. De tal manera que yo exijo que se responda a este oficio y que se suspenda la sesión porque aquí no se puede hacer cosas contra el estado de derecho. Si no, entonces díganme cuál es el artículo del reglamento que permite este tipo de acciones. Porque lo buscamos y no lo encontramos. Y no sé en qué momento ya estarán elaborando su informe final o a lo mejor ya lo habrán hecho, pero las cosas se hacen de conformidad al debido proceso y de conformidad al debido procedimiento. Y nosotros hemos presentado este oficio en cuyo asunto señalamos desistir de convocatoria a sesión de Comisión de Fiscalización y Contraloría por ser ilegal. Es lo que quería manifestar en esta cuestión de orden, señor Presidente. Ok. Muchas gracias, congresista. Paredes, para mencionarle que las comisiones estamos para investigar. Más aún si es para investigar actos de corrupción. Si hay o no las hay. La función estricta de las comisiones por ser autónomas es la lucha contra la corrupción. Más allá de mecanismos legales que, por cierto, fundamento y sustento tengo, pero ahora nos debemos que inclusive hay más corum de lo que usualmente había en esta comisión. En consecuencia, voy a pedir al señor asesor técnico que lea los artículos pertinentes. Es decir, el artículo 34, 35 y 44 de reglamento del Congreso. Señor Secretario, procede usted. Reglamento del Congreso de la República, artículo 34, las comisiones, definición, reglas de conformación. Las comisiones son grupos de trabajo, parte pertinente, especializado de congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Artículo 35, clases de comisiones, las comisiones ordinarias, encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Artículo 44, el reglamento de la Comisión Permanente, el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente y de las demás comisiones en los que le sea aplicable. Eso es todo, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Permítame, señor... La palabra, Presidente. Una cuestión de orden, por favor. Yo voy a... Estoy dirigiendo la sesión, por favor. Vamos a continuar con la sesión y perfectamente la invitada, señorita Paredes Navarro, está contestando todas las preguntas. Es más, nos está ayudando a esclarecer las noticias que todos hemos tenido conocimiento. Así que reitero el agradecimiento a la señorita Paredes porque permite dilucidar para que todo el país que nos está viendo por intermedio de los medios de comunicación sepan los actos y hechos reales. Más allá de tecnicismos parlamentarios que, por supuesto, se tienen que considerar en esta comisión, es preciso que nuestra invitada tenga esa posibilidad, tenga esa amplia respuesta como las que nos está dando. La palabra, presidente, la palabra, presidente, presidente, la palabra, congresista Takuri, presidente, he hecho un pedido, he pedido cuestión de orden, en segundo lugar, solicito que se someta a votación la cuestión de orden, usted no puede coactar mi petición, la palabra, presidente. Se ha procedido a darle respuesta a congresista Paredes. No, no he pedido respuesta, he pedido cuestión de orden, señor congresista, si usted ha pedido que se dé respuesta a sus interrogantes y le estoy respondiendo justamente con la lectura que ha hecho el señor secretario. No, pero me parece que no me entiende. Por favor, vamos a continuar con la sesión porque estrictamente estamos respondiendo a lo que dice realmente el Congreso. Presidenta Paredes, yo he pedido una cuestión Presidente, se va a ver, a ver, señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión. Presidente, la palabra, Germán Tacolí. Presidente, la misión de educación va a sesionar a la 1PM, sería bueno que citen al congresista Paredes. Señor Presidente, la palabra, Germán Tacolí. Presidente, ¿me puedo retirar los servicios higiénicos un momento? Presidente, que por favor los congresistas se muerdan la lengua antes de hablar Sandese por aquí, por favor. Ok, en la grabación que de quién está hablando Lizuras. Un poco de respeto, señora congresista. Gracias por ver el video. Pero hice un comentario, si te gusta, puede responder al comentario con todo gusto. Me está preguntando cuánto daño psicológico me ha causado. Ah, responda, por favor, por favor. Como ustedes son conocedores, señores, congresistas, por los medios de comunicación se dicen que yo estaba viajando a Bogotá, RPP, Willax. Estoy aquí, no hice teletransportación, sino he estado siempre en el país. Se me ha vulnerado mis derechos, se ha filtrado un audio donde me he sentido discriminada, se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Por ser ahora familia del presidente, estoy desempleada. ¿Qué más? Forman grupos para investigar a mi familia, pero el resto de la población hay matanza todos los días, hay delincuentes en la calle, hay muchas niñas violadas de mi edad o menos. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento atacan a ellos? Pero a Jennifer la tildan de que sale del país como un perro, de que su destino está en España, piden mi recrón migratorio. Señores, yo nunca he viajado fuera del país y estoy aquí y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona. ¿Cómo se ha sentido su hermana Lilian? ¿Ha habido alguna incomodidad? ¿Qué le decía su hermana Lilian? La primera dama. Que pida Dios nada más porque es una persecución que nos están haciendo. Por eso estoy aquí para esclarecer las cosas. Que me ha chocado, sí, pero que la población se dé cuenta la clase de noticias que sacan los medios de comunicación falsos. ¿Y su padre biológico? ¿Usted ha conversado con su padre biológico respecto a estos hechos? ¿Le ha dado su respaldo a usted? Mi papá está un poco mal de salud y está en el campo. No ha hablado con él. Correcto. Bien. No habiendo más oradores, señorita Jennifer Paredes, nosotros agradecemos su presencia en esta comisión. Le invitamos a abandonar la sesión cuando usted crea conveniente. Muchas gracias. Gracias.